7 con 12 minutos de la mañana los amantes de la fotografía tendrán un nuevo espacio para apreciar las producciones de fotógrafos costarricenses. Desea conocer lo último de tecnología de la imagen y recibir charlas educativas sin costo alguno. A partir de hoy tiene la posibilidad de asistir a la Expofoto 2011. La Expofoto es la primera muestra que vamos a tener en la cual tanto las compañías como profesores y adicionalmente artistas tanto amateurs como profesionales van a poder tener un espacio abierto al público de Costa Rica para poder enseñar sus trabajos, sus productos y la forma en cómo podemos hacer y mejorar la calidad de nuestras fotografías. Se trata de una actividad exclusiva en el país, no sólo para apreciar el arte sino también para encontrar diversas opciones en productos y servicios. Acabamos de tener charlas y seminarios gratuitos de cómo mejorar, de cuáles son las últimas tendencias en la fotografía para que todos los que gusten puedan participar a partir del día de hoy en la noche y durante todo el fin de semana. Los organizadores esperan recibir unas 6 mil personas entre fotógrafos, profesionales y aficionados.